Con Lucho Segarra vamos a hablar de una herramienta digital que realmente puede ser de suma utilidad. ¿Cómo estás Lucho? ¿Cómo va? Marce, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se llama? Enterclass. Enterclass. En algún punto el nombre ya nos da un indicio de qué se trata. Es una herramienta que uno la baja como una app, pero es bastante más que una app por la funcionalidad y por la versatilidad que tiene. Fue desarrollada por una psicopedagoga de Córdoba, de Villa Yardino, que trabaja sobre todo con niños que requieren o que tienen alguna dificultad en los procesos cognitivos habituales, los que conocemos. Por lo tanto, se le ocurrió que la tecnología, como en tantas ocasiones, puede ser de ayuda. Ayudar la integración, en definitiva. Y diseñó esta herramienta que es Enterclass, que permite registrar todo el contenido de una clase, tipo en carpetas. Se ríe por ahí ella porque dice, seguimos registrando las cosas en carpetas que tienen 150 años. Y avanzamos hacia un formato digital. Entonces, esta herramienta permite todo lo que registramos, almacenarlo, clasificarlo. Y particularmente para niños que tienen algún tipo de contratiempo, algún tipo de dificultad en los procesos estandarizados, permite que se integren más rápidamente. Cita un ejemplo ella. Un niño que tiene que escribir de 1 a 10, para un niño con capacidades habituales, puede tomar unos minutos. Para un niño que no, le puede llevar mucho más tiempo. Bueno, dentro de todo ese replanteo profundo que merece la incorporación de la tecnología a la educación, existe esta herramienta. Bueno, hablaste con ella. Hablamos con ella. Nos contó de qué se trata esta aplicación que tiene dos versiones. Una gratuita y una que tiene algún tipo de mejora y que permite mejor organización. Hablamos con ella que es Florencia Bernal. Enterclass es una carpeta digital que está pensada para organizar y sistematizar la información de las clases. En mis pacientes me pasaba que llevaban todo desorganizado y no podían llevar un registro continuo de la clase. Entonces empecé a pensar en un dispositivo, una herramienta que les ayude a ordenarlos y a hacer un proceso organizado de aprendizaje que les permite y les favorezca la autonomía. En la aplicación se registran las clases, las explicaciones de los profes, los procesos que van haciendo los propios alumnos. Y hay cuatro apartados, digamos. El de clase, el de tareas, el apartado docente, donde está bueno que un profe pueda darle un feedback que quizá no tenga que ver con el muy bueno o el excelente, sino que tenga que ver con un audio o un video en donde pueda decir, está bueno lo que hiciste hoy, pero me encantaría que te esfuerces para hacer tal cosa, digamos, un poco más dialogado. Empezó como un proyecto para ayudar a los chicos en situación de discapacidad o con dificultades específicas del aprendizaje o del lenguaje, para facilitar la autonomía y fomentar sus procesos individuales. Y después empezando a conversar con colegas y con profesionales allegados, me decían, pero esto me sirve a mí, le sirve a mi hijo, le sirve a mi vecino. Y realmente que sí, creo que es una herramienta como la carpeta que tenemos nosotros, que usamos en el secundario, que fue creada en 1880, así que estaría bueno ayornarla un poco. Es tan flexible como la carpeta, que ponemos lo que queremos, lo que podemos y como queremos y podemos. El chico lo que hace es primero cargar una clase, apretando un más carga la clase y se la organiza por número y por fecha automáticamente. Y después puede registrar por texto, por audio, por video y con dibujos, que también es muy importante el dibujo y la imagen en el aprendizaje, más hoy que es la era de la imagen. De pronto alguien no alcanza a copiar una consigna por alguna dificultad motriz, le saca una foto del pizarrón. Exacto. Supongamos que hay un cuestionario y hay 10 preguntas. Muchos de mis pacientes y de hijos de amigos no llegan a copiar, entonces le faltan 5 o 6 preguntas. Lo que hacen es sacarle la foto y en vez de invertir el tiempo en el copiado, que quizás no tiene ningún beneficio, en algunas situaciones sí, pero yo creo que muchas veces no, es invertir el tiempo en la producción, en el razonamiento, en el construir juntos. Y la idea es que sea una carpeta individual y no hacer una plataforma conectada entre todos para respetar el proceso individual de cada niño.